Mi nombre es Kevin Elgardo Lario Cruz, soy estudiante de la carrera de Educación Artística en la OPNFM en Tuzigalpa, en la sede central. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las figuras musicales. Las figuras musicales son símbolos o caracteres de notación empleados para presentar gráficamente lo que es un sonido de forma escrita. Así como nosotros empleamos palabras para hablar, las figuras musicales representan algo muy singular en lo que es la escritura musical, que forman parte específica de la música y que tienen mucha relación en sí para poder clasificarse y hacer un buen argumento al momento de escribir. Las figuras musicales por lo general tienen partes que son pocas las características, pero sí, tienen un núcleo o una cabeza, tienen una plica, un cuerpo y tienen un corchete. Que por lo general eso es muy importante, que son tres partes muy importantes de cada figura musical. Cada figura musical tiene un significado muy importante porque utilizan símbolos que ya sistemas de notación se utilizan en la actualidad. Y pues tomando en cuenta esos detalles nos aseguramos de tener correcta caligrafía al momento de escribir. ¿Existen lo que son las figuras musicales? Las figuras musicales tienen una característica que según su silencio tienen su figura musical equivalente y si con su figura o su significado tienen su tiempo. Como por ejemplo existen las figuras normales que son las que en general se enseñan en lo que es jóvenes a los niños. Como por ejemplo una figura redonda, la figura redonda consta de cuatro tiempos, la blanca consta de dos tiempos, la negra consta de dos tiempos, la corchea consta de la mitad de lo que es una negra, o sea de medio tiempo. Y hay semicorcheas que valen la mitad de una corchea. Por ejemplo siempre se tiene que comprobar esto, que cada figura tiene su silencio correspondiente. Los silencios se llevan el nombre de la figura que le corresponda. Por ejemplo silencio de negra, silencio de corchea, silencio de blanca, silencio de negra y así sucesivamente. Las figuras y los silencios tienen su valor asignado, que fue lo que yo les expliqué. Las figuras y silencio están organizados según su valor. Como les estaba explicando anteriormente, tienen una característica que siempre van de orden cronológico por decirlo así. Y la primera que siempre va a ser la más importante, que es la redonda que vale cuatro tiempos. Los valores dependen de la altura y su duración. Y se pueden ir sumando, pero eso ya es otro contexto que se les va a ir afirmando. Y eso se va sumando. Por ejemplo, una negra vale, si yo sumo dos negras, son una blanca. Dos blancas sumadas forman una redonda. Dos corcheas forman lo que es una negra. Y cuatro corcheas forman lo que es una blanca. Es cuestión de saber conocer cuánto vale cada figura. Y esto es cuestión de saber usar. Y cada valor, a través de las figuras, escribimos el ritmo de la música. Como por ejemplo, les explico de una manera práctica. El compás de cuatro cuartos se figura así. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo hago una pulsación de negra, solo va a ser lo mismo. Dos, tres, cuatro. Pa, pa, pa. Tres, cuatro, pa, pa, pa. Como la negra vale un tiempo, eso es lo que vale, el tiempo que está marcándome aquí. Ahora vamos a hablar con una. Combinarla con blancas. Y sería así. Dos, tres, cuatro. Pa, 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 ta, ta, ta. Y eso es cuestión de saberlo, entender y despegar al final si tú quieres hacer sumas. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y saber cuánto vale cada tiempo. Y eso es muy importante al momento de hacer ejercicio con los estudiantes. Y bueno, eso ha sido mi clase de hoy. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!